Me tiene loco, por favor La veo paseando el perro y quisiera ser yo Esa chica me tiene loco, por favor La veo paseando el perro y quisiera ser yo Con su pelo largo, su mini palda y su top Esa chica me tiene loco de amor Pero la verdad es que me rompe el corazón Amor imposible, ¿cómo hago para tenerla hoy? No saco su novia, toda marcha el motor Y detrás de la ventana sueño seré yo Esa chica me vuelve loquito y yo no dejo, no dejo de soñar Que algún día esa chica bonita con mi amor se pueda formar Esa chica me vuelve loquito y yo no dejo, no dejo de soñar Que algún día esa chica bonita con mi amor se pueda formar Con su cuerpo de sirena Con un sin sensacional Cuando baila me estremece Esa chica me hacía del hogar Con su cuerpo de sirena Con un sin sensacional Cuando baila me estremece Esa chica me hacía del hogar Para que su poñera para allá Como bailan las chicas del hogar Para que su poñera para allá Como bailan las chicas del hogar ¡Eh! ¡Sí! ¡Todos bailando! ¡Esto es sexy! ¡Subiendo! ¡Quiero, quiero! Esa chica me tiene loco, por favor La veo paseando en perro y quisiera ser yo Con su pelo largo, su minipel y su top Esa chica me tiene, tiene loco de amor Pero la verdad es que me rompe el corazón Amor imposible, ¿cómo hago para tenerla hoy? Pasa con su novia, toda marcha el motor Y detrás de la ventana sueño seré yo Esa chica me vuelve loquito Y yo no dejo, no dejo de soñar Que algún día esa chica bonita Con mi amor se pueda formar Esa chica me vuelve loquito Y yo no dejo, no dejo de soñar Que algún día esa chica bonita Con mi amor se pueda formar Con su cuerpo de sirena Con un sin sensacional Cuando baila me estremece Esa chica me hace ya del hogar Con su cuerpo de sirena Con un sin sensacional Cuando baila me estremece Esa chica me hace ya del hogar Para que su puñera para allá Como baila la chica de gollar Para que su puñera para allá Como baila la chica de gollar Bienvenido Por favor vengan al living Esteban López, Javier Telesca y Gustavo Domínguez Es un placer que estén aquí con nosotros Buenas noches para todos Buenas noches decía el tipo 11 de la mañana 11 de la mañana buenas noches Andan bien? Buenas noches Buenas noches No duermes No dormís bien No dormís bien Hubo eclipses no? Hubo eclipses Interados Estábamos bajo el techo Hubo eclipses en serio? Si siempre que hay un eclipse Es el eclipse más importante De los últimos 144 años Pero pasa todos los años Pero aparte siempre hay Claro Este, este Los otros no ¿Este? Y este se va con la placa Y todo para verlo? ¿Cómo es? No, no Yo creo que la placa ya no Ya lo habrá Sí, ahora lo miramos en 3D Ya tenemos ojos 3D Todo Pero para la furia no hay eclipse Y sigue brillando hace 20 años Qué grande Germán 20 años 20 años No, son dos días No son dos días Estamos preparando ahora El día 2 de diciembre Para festejar esos 20 años Este es Montevideo Music Box Así que están todos invitados Los esperamos Lucía creo que va a ir Mañanita vos vas a ir también Tratá de ir Germán ¿Vos solo invitas? ¿Gurisa? Digo por las dudas No, no, no Dije Están todos invitados El Coco, Germán No, no, no Para, para, para No, no, no No lo defiendan No lo defiendan No, no, no Para, para, para No, no, no Para No, para No, pero Y lo primero que dijo Están todos invitados Ah, bueno Te vamos a invitar, Coco Y si no vas No, para, para, para No, para El Coco no va De verdad dijo el Coco ¿Te escuché? Yo voy a ver unas brandas De verdad Y pensaba ir a verlos ustedes Pero me dijo No, no, no Están todos Obviamente Y nada Los esperamos ahí El Choco va a estar espectacular Es un formato boliche Van a ser una hora y media De canciones de la furia Recordando los 20 años Y nada Después nos vamos a quedar Hasta las 3 de la mañana Festejando Todo el boliche ambientado En los años 2000 Ah Tomaba la música también De aquella época Qué maravilla Los DJ de la época Todos Y hacer toda la música de antes ¿Se acuerdan del comienzo? ¿Cómo se juntaron El primer trabajo que hicieron? Sí, claro Yo me acuerdo Sí, sí Vino Yo hice casting Para entrar a la furia Fui el único de los que está acá Que hizo casting Claro Vos hiciste el trabajo duro Yo hice lo que se tiene que hacer Como encontrar una banda Los otros no Ya venían coronitos Uno vino por amistad Y el otro cayó un día Uy Unas ínfulas ¿Cómo? Eso me tira No, no, no Pero no te atajes Si no sabes qué es vos Están haciendo catarsis con nosotros Y son 20 años de relación Mi hijo Casió de barba Dijo Acaso es el que mejor canto Y me indeterminó Y es la verdad aparte Claro Es el mejor Pero tampoco lo digas Porque me siento mal yo O sea ¿Cómo que no? ¿Vos sos el mejor de acá? No, no soy mejor Soy el mejor de la vida Mi propia vida O sea, chicos Mi mejor versión La mejor versión de mí Lo que pasó con los FURA Fue increíble En los 2000 Era furor La música tropical Este tipo de cumbia O sea, venía realmente Un montón de grupos Que la venían rompiendo Pero la FURIA Tuvo ahí como un encanto particular Con la muchachada del momento Puedo decir Sí Este Tenemos un estilo Muy particular también Que nos identificaba Y después yo creo que Todo ese cariño Que se fue generando en la gente Sucedía en los escenarios Claro Había como un feeling Tanto con el público femenino Con los gurises también Había onda con los gurises también No sé por qué Ahora estamos haciendo Todos los cumpleaños de 15 Que hicimos en aquella época Se están casando ahora Exacto Toda la gente se casa Claro Y obviamente ¿Dónde están? Bueno, todos los casamientos Que cumplieron 15 Hace 20 años atrás ¿Y qué pasa con los más jóvenes? ¿Continúan también con esa...? Los más jóvenes Por los hermanos mayores Por los padres Ponele Todavía hay generaciones De ahora casi 20, 20 y poco de años Que conocen los temas Que les gusta la furia Y que los papás Los obligan a escuchar Son como un culto Nos sorprende Nos sorprende bastante Sí Culto de decir viejos ¿Querés decir eso o no? No No, culto Porque ya la furia Se escucha en la noche En la nostalgia ¿Entendés? No se sentía tan viejo Pero va a la noche En la nostalgia Y dice Ese tema es mío Claro Grande Debe pasar eso ya Vos nos repas Nos repas Estoy grande Más ya de que uno ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 35 Mucho ¿En serio? 35 ¿Sos re joven todavía? 35 Claro, estamos todos De la misma edad Ahí tenés Dejate de joder Mirá lo que te digo Hasta la mañana Todo contemporáneo Todo a la misma edad Dejate Todo a la misma edad Coco sos vos El que está Por encima Coco ¿Vos serás el que bailabas Ucachaca con 35? ¿Vos serás el que bailabas ¿Vos serás muy cómodo? Coco Ojo Yo tengo Cuando nosotros salimos No, cuando nosotros salimos El Coco ya era estrella Yo tengo 45 ya Y estamos ahí, ¿no? No, yo soy Huawei 5-0 5-0 ¿Cómo te la dibujé? ¿Tienes la dibujo hasta que recuerde? Modelo 71 soy yo Mirá como ¿71? ¿En serio? No, 71 no No, que es 72 Ah, modelo 71 Para, 71 No, yo soy el 76 Perfectamente podría ser el 71 Ah, ¿cuál fue? 50, tenés Coco Mirá que bien Qué disparado Y está, te ves lindo Estoy cargando el Coco Chau Con tiradores 10 de la mañana Así se llama el libro Ahora, claro Vos sabés que sos el más arroactivo Porque te digo para los tiradores O sos muy prolijo El resto no vinieron Sin tiradores No, vos sabés que Hoy en día tenemos La opción de elegir Y ustedes se cagaran de la risa Y dirán ¿Y por qué elegiste los tiradores? No, te quedó pachero No, está, quedó muy bien Ah, está bien Igual a mí me queda la corbata Pero todavía estoy por ir a comprar La onda La onda era Estoy responsable Tres diferentes Tiradores sin nada Y corbata Era corbata Yo voy a comprarla, dije Ahí está No, a ver De acá el 2 Esta semana voy Si Dios quiere Va a estar la corbata ¿Se acuerdan de alguna anécdota O lugar raro Donde tocaron O situación o evento Que digan Me acuerdo porque pasó esto Que se pueda contar hasta ahora Esa cara de todos Es que cuentan las anécdotas De Gustavo Porque es el mejor Contando anécdotas No, pero Una que recuerden Por algo particular Seguro tienen miles Boliches, lugares Interior, no sé Sí Contala Yo te explico Nosotros éramos malos El pato Que usted lo ve Tranquilito Éramos los malos Malos de verdad Éramos Con toda la banda Y lo que hacíamos siempre En la gira Yo decía Rivera, por ejemplo Todo el mundo se acostaba a dormir Nosotros no íbamos de compra Íbamos, hacíamos la cosa No sé qué Se levantaba todo el mundo Y se iba Con el pato Le hacíamos maldades Entonces, claro A Rivera, por ejemplo No tenemos un hotel Donde podamos quedarnos Porque le metíamos Las plantas para adentro Le tiramos tierra Le poníamos Sí Le prendíamos fuego Cosas Le agarramos los colchones Y se los tirábamos Todos en la ducha Con la ropa Para actuar en la noche Toda dentro de la ducha Y lo peor de todo Que la culpa siempre era mía Porque Este Tenía Lalo El dueño de la furia Decía Vos, ¿quién hizo esto? Pocholo decía No Decían Pocholo a mí No sé por qué Le decían Pocholo Es mentira Siempre era yo el culpable Y siempre decían No, es Pocholo, Pocholo Es Pocholo Y un día se enojó Gustavo Decía Vos, dejá de decir Que soy yo Que se las cagás Y yo no No, no, Gustavo No, dejá de decirlo Al rato viene Lalo Y dice Vos, ¿quién hizo esto? Pocholo Lo salió a correr Lo salió a correr Diez vueltas alrededor del micro Así que si lo alcanzo En ese momento Olvidá Lo despertabas acá Que me va a cansar Mirá cómo estoy No, pero Hay una que recordamos siempre Tenemos un utilero Que era El que Venía cuando estaba todo pronto Nos entregaba el micrófono Y un alámbrico Entrábamos cantando Porque los cumpleaños Que de 15 eran sorpresas Entonces Sonaba Y Gabriel Morgada Entraba cantando La chica al lugar Ese día nos entrega El micrófono Y siempre nos decía El nombre de la chica Es fulana Fulana de tal Y ese día Carina Chicos, Carina 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 Ay, qué miedo 200 veces lo repitió Entonces entramos al cumpleaños Bueno Acá estábamos en el cumpleaños De Carina No sé qué No sé cuánto Y cantábamos Bueno, cómo estás pasando Carina Y seguíamos Y la botija Siempre intentando decir algo Ay, no Lo que pasa es que Estábamos demorados Tenía que salir El feliz cumpleaños Que los cumpla Carina Obvio Todas las razones Y antes del último tema Le saca el micrófono Esteban Y dice No me llamo Carina Me llamo Francis Me llamo Francis Le arruinamos el cumpleaños de 15 Bueno, pero ella Hasta el feliz cumpleaños Esa también se podía haber hecho Llamar Carina por un rato Ay, qué falta voluntad No, qué poca voluntad que tenés Es que fuera tu cumpleaños Con el león Tampoco se llamaba, yo qué sé Mariana, ¿no? Se llamaba Mariana Se espantó Está adivinar el no Está mucho mejor Carina que Francis Así que te gusta Sí, sí Ella se casaba la semana que viene Y quería contratarlo para Para celebrar Igualmente Y corregir ese momento Y yo no sabía En los casamientos No se cantaba que los cumpleaños Y quedé re pegado el otro día también Qué tremendo Qué tremendo ¿Cómo fue tema pandemia y todo? Artistas Vivir de la aglomeración Y por unos cuantos meses No poder ¿Cómo se hace, no? Porque de verdad No solamente son 20 años Sino este último año Debo haber valido por 20 Estuvo complicado, sí Pero este año nos hizo bien Incluso porque nosotros Estábamos programando la vuelta Para el año pasado Claro Y nos cortó en el medio Y nos hizo re quete bien Porque nos dio tiempo Para hacer un montón de cosas Que teníamos ganas Para producirlo Como se merecía el espectáculo Para no estar apurado Para hacer canciones nuevas Y para hacer una canción Que estuvo un año y medio De producción ¿Se viene un tema nuevo La furia? Sí Dos Adelanten un poquito ¿Ya está sonando? No ¿Va a estrenar el mismo show? Uno se estrena el 24 de diciembre Ah, claro 24 de diciembre Se titula Quédate conmigo La red de la plataforma Esa noche Quédate conmigo es uno Y la otra Quédate conmigo que es mi autoría La otra es como el primer día Como el primer día De la autoría de Javier 24 de diciembre Buen día para estrenar temas ¿Y les da nervios Sacar temas nuevos? Porque los Sí Incertidumbre, nervios Bueno, la idea es Tener las raíces nuestras Pero abrirnos un poco A lo que se escucha ahora También Puede funcionar o no ¿Van a cantar allí? Vamos Eso lo hacíamos No, no, no Claro, pero no entendía Éramos unos adelantados No vamos a hacer reggaetón No nos vamos a poner A hacer reggaetón con 40 años No, no ¿Por qué eso? ¿Por qué no? No nos vamos a poner A hacer reggaetón con 40 años Y canta de la chica al liceo Creo que la quiere O sea, es un poco Contradictorio Digo, pero Son íconos Son íconos Señores Son íconos Un antes y un después Bueno, miren lo que tengo acá Chicos Miren lo que tengo acá Esto es espectacular Vamos a sacar Atención La selfie Huawei De la semana Toda la semana capaz que empezamos A sacar selfie ¿Les parece? Bueno, esto va a ser El puntapié inicial ¿Qué les puedo decir De este i9a Que tiene una cámara Selfie pop-up única Y ya se las voy a estar Mostrando cuando hagamos La selfie Además tiene 16 megapíxeles Es retráctil Dejándote toda la pantalla Para ver video, jugar O lo que quieras Conseguilo en Antel Y presta atención Durante noviembre Y queda muy poco Con un 67% De descuento ¿Qué más te quiero decir? Vamos a sacar la foto Nos armamos antes De que se venga La próxima canción Mirá, ahí te sale La pavillita arriba Mirá Mirá Es tremendo ¿Ves? A la productora Le puede comprar uno Lindo Quiero ese Venga, venga Vamos a hacer la selfie El selfie, chicos Todos parados ahí Con desayuno Que aparezcan todos Ahí estamos Ya mostramos Ay, es real Te viene Tremendo Mirá 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 Talimos precioso Tremendo, tremendo Cómo es lindo Ahí estamos Talimos barbas Bueno Vamos a repetir Jueves 2 de diciembre Es Montevideo Music Box Exacto 21 horas 21 horas ¿Y las entradas Por dónde se consiguen? Las podés conseguir A través del inbox De arrobalafuriokei Que es nuestro Instagram Y ahí vas a encontrar Toda la info Para poder Para obtener las entradas Y el costo De la que les mencioné Quedan pocas Así que Pónganse las pilas Buen lugar Lo que quieran ir Voy a ir acreditado Por desayunos informales Perfecto Hasta tarde Para nada Para justamente Para chequear Si el coco Vas a Yo voy a pagar la entrada Si el coco Vas a Yo voy a los artistas Callate Si has caído Has caído al movie A verme a mí Te he visto No has pagado nada Rata Ría mío Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Bueno vamos Porque ensayamos La coreografía Nosotros De la bola de nieve Vamos con todo Vamos con todo Dale Señores La furia Y no bailas esto ¿Y quiénes somos? Furia, furia Échate pa' acá Si Bailan en la cocina Bailan en la cocina Ni siquiera Me puedo concentrar En mi vida Todo me sale mal Y la profe Hoy ya me avisó Dime que estudiar Libro ya no quiero más Solo quiero amar Y de tu boca Un beso Soy una bola de nieve Me derrito en tus pies Si me tienes Ni nada Dame tu amor Mira que yo Me derría de tu corazón Soy una bola de nieve Me derrito en tus pies Si me tienes Ni nada Dame tu amor Mira que yo Me derría de tu corazón Que tu corazón Le voy Toma Báilalo, báilalo Eso ¡Eso! ¡Eso es la furia! Me incontrolaba A la chica del liceo Creo que la quiero Se sienta en mi barco Y me tiembla a los pies Él me recreó Yo me desespero Si la veo abrazada Y a los besos Con él Ya me veo Hoy ya me avisó Nene Hay que estudiar No Yo me quiero Yo me quiero Amar Y de tu boca Un beso Real Soy una bola de nieve Me derrito en tus pies Si me tienes Ni nada Dame tu amor Mira que yo Me derría de tu corazón Soy una bola de nieve Me derrito en tus pies Si me tienes Ni nada Dame tu amor Mira que yo Me derría de tu corazón Soy una bola de nieve Me ha delito en tus pies y me tienes Brindame tu amor, mira que yo Pidería de tu corazón Soy una bola de nieve Me derrito en tus pies y me tienes Brindame tu amor, mira que yo Pidería de tu corazón